A falta de unos meses para el inicio del censo 2017, se está trabajando en la capital regional para sumar más voluntarios y así realizar este proceso, que actualizará todos los registros estadísticos a nivel país para el diseño de nuevas políticas públicas. Es por esto que el ministro de Economía, Luis Céspedes, llegó hasta Temuco para apoyar esta iniciativa que tiene por objetivo llegar a los 43.000 censistas. A ver, la tarea que tenemos acá nosotros es llevar adelante un adecuado levantamiento del censo. La información que se obtiene del censo, tal como señalé yo anteriormente, es una tarea de todo el país, es para todo el país, es para todas las políticas públicas, es para las municipalidades. Cuando pensamos acerca de contabilizar adecuadamente los ciudadanos que viven en nuestro territorio, estamos hablando también de que, dependiendo de eso, se asignan recursos al territorio. ¿Cuántos hay en este momento? ¿Cuánto se cuenta? Bueno, hay que contabilizar, ¿no es cierto?, que casi un 40% de los voluntarios van a ser funcionarios públicos, el resto lo estamos reclutando desde distintas fuentes, como son las municipalidades, pero también con un apoyo muy importante de las universidades y de los colegios públicos. Hoy día la información está siendo centralizada y estamos en proceso de revisión, ¿no es cierto?, de las planillas para contabilizar y determinar cuánto es lo que llevamos exactamente. Meta nacional, la cual es de 500.000 voluntarios, siendo el 40% correspondientes a funcionarios públicos, es por ello que se realizan este tipo de campañas, apuntadas principalmente a los jóvenes inmigrantes, quienes se muestran emocionados por participar de este proceso y contribuir al país. Es muy bueno porque nos hacen ser parte también de este país, muchos se sienten discriminados, se sienten de pronto evadidos, pero este censo ha reunido mucha gente en la cual hacemos parte de esta familia de Chile. Básicamente lo que necesitamos es tener el root chileno, tener acreditado segundo medio, es decir, saber leer y escribir, y tener las ganas. Y lo que nos han transmitido también, que es súper importante, que nosotros lo transmitamos al resto de inmigrantes, es que no se va a hacer una... cuando se van a hacer las preguntas no se va a preguntar el estatus migratorio en que estamos aquí. Nos estamos haciendo un llamado a los jóvenes a participar, todos contamos el día 19 de abril, va a ser un feriado, y necesitamos su participación como voluntario este día. Sí, necesitamos 500.000 jóvenes que sean parte de esto, se está inscribiendo a través de la página web, ahora en estos momentos estamos inscribiendo a muchos jóvenes y se nota las ganas de participar y ser parte de este censo, que es muy necesario para que las políticas públicas vayan bien orientadas, necesitamos saber cuántos somos y cómo vivimos acá en Chile. Proceso de inscripción es que no será complejo para las personas interesadas en participar, pues entre los requisitos a cumplir destacan ser mayor de 15 años y tener segundo año medio cumplido. Además, esta iniciativa tendrá un incentivo económico de 15.000 pesos para los censistas y 25.000 para los supervisores. Obviamente que para poder tener, para que todos participen, no existe ningún tipo de impedimento para poder participar, a los censistas se les va a entregar un aporte de 15.000 pesos de forma tal de que ellos puedan cubrir cualquier potencial gasto que tengan. Entonces, todos los censistas también recibirán este aporte de 15.000 pesos, que es equivalente a lo que recibe un vocal en un día de elecciones. Dos llamados principalmente, que descarguen la aplicación Censista 2017, una aplicación que está para teléfono inteligente con sistema Android, y en los próximos días va a salir para IOS, pero pueden descargar esa aplicación, inscribirse, recordar que todas las personas que vienen del mundo civil, ¿no es cierto?, reciben una compensación económica de 15.000 pesos por el día del censo. Preparativos para definir todos los detalles faltantes para tener un censo sin errores, esperando datos certeros de este proceso que servirán para trabajar de cara al futuro en el país.